Se las da Papou y Peutubertu, ¿no? Peutubertu. Oye, otro matchup de fundamentos. Es que tenemos una Pira Emífera contra una Palutena. Sí, Papou entiendo que es la Pira Emífera. Bueno, bueno, deberíamos haber estado atentos, pero vamos a... No, no se ha visto, supongo que sí. Sí, sí, sí que es. Papou es la Pira Emífera, Peutubertu es la Palutena. Y de momento, Papou sí que lleva un poquito la voz cantante. Y está probando otra vez en la Pesmas. Cuidado que la Pesmas podría volver a ser tema de conversación en este set. Bueno, los fundamentos aquí enseñándonos de estos dos jugadores. Ese don Pesmas que buscaba el rol muy travieso aquí. El jugador de Pira Emífera. Y la cosa bastante... Cómo le gusta a la Palutena tirar ese IP a cross de map. Porque es como que es muy complicado de reaccionar un truquito. Uy, que viene ese Aptilagado con la vida de Palutena. Un truquito para reaccionar a ese IP. Es escuchar el sonido. Yo creo que jugar con sonido es súper importante. Pero más importante es jugar contra Palutena con sonido. Porque yo al menos, Siski, no sé cómo lo harás tú. Pero yo reacciono a los AC de Palutena porque chilla, ¿sabes? Sí, sí que te ayuda un poquito. Sobre todo se escucha como el brillito que tiene la estrella antes de aparecer la llama, ¿no? Sí. Del proyectil. Pero bueno, aquí de momento tampoco nos ha comido ninguno. De momento lleva la ventaja bastante bien. Ya sabemos que con Mithra es muy fácil reaccionar el porcentaje. Y es muy difícil de que te toquen. Porque tienes una Hurbox muy buena y una frente alta espectacular de lo mejor del juego. El Perk es muy bueno cazándole ese Erdoge que ha sido un poquito cuestionable. Y cuidadito que eso podría romperle el escudo si lo escudaba. En este caso le ha conectado desde el principio. Así que es muchísimo porcentaje. Y además Laquil. Bueno, Pira y Mithra una clara dominancia de Laquil del jugador. Bueno, jugadores franceses, ¿no? Laquil es el jugador de Pira y Mithra que este personaje yo creo que es un poco bueno. Si es que tú, ¿qué opinas? A ver, sí. Pira y Mithra, en mi opinión. Yo creo que top claro 5 del juego. Posible top 3. No sé. Cada uno tiene su opinión. Pero desde luego, si vemos el top level, casi siempre vemos una Pira y Mithra por ahí. Su personaje muy, muy bueno. Es S.I.P. que le rasca porcentaje. Su movimiento es muy safe, ¿no? Al final está manteniendo las bandas bien. Cuidado que el upper es muy bueno para cazar landeos y tiene una prioridad absurda. Aún así, recordemos que Pira también cuenta con ese nerf tan bueno para landear. Que como Mixup es una opción muy buena. Uy, se la juega un poquito el Neutral Get Up. Que es una locura. Se la... No sé qué se ha fumado aquí. Papu to Vertu. Pero... Pero bueno, al final le acaba funcionando. Ha vuelto al escenario. La D.I. que podría ser buena. No hay D.I. que valga. Perdón. Perdona, perdona. No hay D.I. que valga. Estaba muy fresco ese A.I.P. Y una B.I. fresco con Rage. Por lo que veo, no hay forma de salvarte. ¿Cómo está ese A.I.P.? Madre de Dios, la ha destruido. Como que la ha matado. Pero para el siguiente game también. Va a empezar con una stock menos. Nos dice por el chat. Quiero que gane Papu to Vertu. Yo también. Porque ese nombre no tiene ningún sentido. Creo que se refiere al otro, ¿no? Uno se llama Papu y el otro... Ah, es verdad. Es Papu. Perdón, perdón, perdón. Entonces Papu... No, pero Papu, Peu... Ah, se llama Papu. Claro, claro. A mí Papu me parece... Papu. Buen nombre. Pero Peu Du Vertu... No sé, yo... Me ha gustado más Papu, ¿no? Me suena mucho mejor, ¿eh? ¿Peu Du Vertu? A ver, no sé si se pronuncia así realmente. A lo mejor me estoy tirando un triple. Pero dos es du, ¿no? Creo. Sí. Bueno, yo no lo sé, la verdad. Pero bueno. O sea, daría un punto de Du Vertu, así que yo confío. Vamos a confiar en Peu Du Vertu. A ver si consigue remontar. Aquí queremos unas partidas bien igualaditas. Para que haya hype, ¿no? Entonces, de momento no es el caso. Papu que empieza con un downthrow muy bueno que le ponen disapantes al final de la interacción. El ledge trap que no acaba de ser del todo bueno. Ese de Fetil dash attack muy rápido. El grab que no acaba de llegar. Y de momento, poquito a poquito, ¿no? Rascando porcentaje los dos jugadores. Muy bien. Ambos jugadores jugando en neutral un poquito, ¿no? Despacito, como teniendo la paciencia necesaria. A ver cómo castiga la partida. Es ya el problema de los multi-hits. Que al principio son un poquito complicados de castigar, ¿no? Si sueltas el escudo antes, oye, ¿hasta dónde ha ido a buscarle la pide? ¿Hice la loco que la ha pillado? Se la ha hecho un 0-2-dead a la que no se nos ha repistado. Sí, sí. Nosotros no nos hemos dado cuenta. Ha sido un 0-2-dead clean. Y de momento sigue al 0-2-dead. 41% ya sobre el marcador. Y aún no le ha tocado Papu, como le llaman en el chat. Que está invicto, ¿no? En esta partida. Uy, el Fsmask. Cuidado que le podría haber llegado a hacer tu frame, yo creo. Así que mucho peligro, ¿no? La stock podría haberse ido muy, muy temprano. El side B para quitarse esa presión de encima. Que es muy bueno. Pyra, un personaje muy bueno también. No solo Mithra. Pyra también es un personaje espectacular. Y bueno, aquí ha masiado un poquito de más. Y a tanta tachadora para preocupar tú, ¿no? Estaban los dos mirándose, no? Uno en el suelo. Y de arriba, como, venga, va, haz algo. Bastante divertido, bro. Bueno, momento hermano. Ahora, Pyra y Mithra. Que le saca un stock entero todavía de lead. Pero bueno, la palutena manteniendo la ventaja súper bien. Ese backer que estaba muy bien pensado para cazarle el rol. Una pena la ejecución no ha sido tan buena. Y bueno, uy, 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 uy. Ese down tilt que era confirm 100%. El jugador no ha confiado del todo en su raid. Y bueno, ahora, otra vez. Problemas para la palutena. Aparte de un stock entero, lo tiene en una situación muy desfavorable. Aunque también te digo, yo creo que todas las situaciones son desfavorables contra este personaje. Sí, bueno, a ver, palutena tampoco se queda atrás, ¿no? Porque últimamente hay una propaganda de que Malus Axe, pero es un poquito propaganda, ¿no? Como bien dice el nombre. Es propaganda un poquito sos, en mi opinión. Palutena sigue estando bastante bien. Pero bueno, para bien Pyra y Mithra, ¿no? Pyra y Mithra sí que es un personaje un poquito superior. Y que de momento lo vemos dominando también. No hay que quitarle mérito a Papu, que está haciendo... No, es Papu, pero le llamo Papu porque en el chat ya se ha popularizado. Pero que está haciendo un trabajo súper, súper bueno en la partida. Y está demostrando una superioridad bastante impecable, ¿no? Muy bien, dos stocks enteros. Pero bueno, el backfield de Palutena va a igualar un poquito el marcador. Y el town traviosito. Oye, oye, oye. Pero que sean estas travesuras. Es que ir tirándose aquí los towns, aquí los... Es que es el Papu, ¿sabes? O sea, es el Papu. Y bueno, esos downers que le mete... Downer a Downer Sourcebook. Aquí hace muchísimo daño el Neutral B, que es safe en escudo. Esa B podría haber sido la kill con una DI no perfecta. Pero por suerte para Peutubertu no acaba conectando. El nerf que no acaba de confirmar a nada. Peutubertu que no está contando la respuesta a Papu. Papu está totalmente intratable. Mirad el ledstrap perfecto que está haciendo. No, el pivot grab que no acaba de conectar. El F-teal es bueno para quitárselo de encima otra vez. Desadvantages para Papu. Y no le acaba de cazar. Bueno, vuelve a Neutral, ¿no? Papu padreando. Podríamos... Perdón. Que vuelva a ganar. Papu padreando. 150% ya para el jugador de Palutena. Y ese Neutral B todavía no va a ser suficiente para acabar con la vida de Palutena. Pero bueno, bueno. ¡Ey, ey, ey! Ojito, tira otro. Igual le sirve. ¡Ey! Era buena, ¿eh? Era buena, cabrón. ¿Qué es eso? Está por link ya Papu, ¿eh? Papu que ya creo que se ha dado por vencedor de este match y decide trollar un poquito, ¿no? Con esos Down Smashers. Y bueno, pues poco más que decir. La cosa muy decantada para el jugador de Pira y Mitra. Que los sorprende súper bien con ese up. Es más, el Wispanish es muy bueno. Bueno, y 2-0 con una dominancia súper clara para el jugador de aquí de Pira y Mitra. Esos Down Smashers no han sido muy Papu de su parte. No, ¿no? No han sido muy padreada, ¿no? No han sido muy Papu Papu de su parte. La verdad. Pero le vemos bastante confiado, bastante sobrado. Incluso Peu Dubertu. Vemos que se ríe. Yo creo que está siendo como un honor, ¿no? Para él jugar contra Papu. Un jugador espectacular. Que tiene que ser del videojuego ese de carreras. Tiene que ser un jugador espectacular. Una leyenda, ¿no? Así que Papu Goto. Se ve que ha suapeado, ¿no? Un game por otro. Y ha mantenido el equipo, según nos han comentado por ahí. Entonces, pues bueno, por el equipo, ¿no? Mantiendo, confiando en su jugador en un juego tan difícil como es el S.B.A. Que al final es como aprender. Es súper difícil. Así que es verdad que si eres muy bueno en otros videojuegos, suele ser... Es como que se mantiene mucho... Tienes facilidad. Sí, se mantiene mucho ciertos tipos de cualidades. Pero es que justo el Smash, de verdad, que es un juego como muy difícil para empezar. Y que tiene una profundidad gigantesca, tío. Sí, es como que para empezar, para aprenderte todas las cosas del juego. Porque hay muchos movimientos. Cada personaje, 90 puntos. Personajes, escenarios, DIs, bla, 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 bla. Ya tardas un montón. Pero bueno, vemos que Papou, yo no sé cuánto tiempo llevará jugando. Pero de verdad que tiene un nivel muy, muy bueno. Quizás por lo que tú dices, que se tiene facilidad cuando ya eres bueno en otros videojuegos. Porque al final, la capacidad que tiene uno de mejorar, ¿no? Sí que se puede aplicar en casi todo. Entonces, Papou, que vemos un tío talentoso que de momento sigue dominando la partida. Peuduberto, que no sabe muy bien cómo encontrar las llaves de la remontada. Porque se está viendo totalmente capado. Y Papou, que está en fire. Bueno, bueno, bueno. Bueno, vamos a relajarnos, Papou. Y Peuduberto, que no. Que dice, bueno, vamos a ponernos aquí pícaros. Yo también puedo tirar esos downs. Y bueno, el combo de Palutena. Una pena la plataforma ahí de por medio. Como que se ha escapado un poquito también. Han entrado en juego las Hurboxes de Pira y Mifra. Que sube un poco, ¿no? El rollo que le pegas una hostia y como que se hace pequeñito. Sí, sí. Papou, y que intenta snipear con ese tiraco que le mete a la P. Y no le acaba de conectar. El upper, que es bueno. Podría haber combinado a otro. Pero no ha hecho bien el fastfall. Peuduberto, que no acaba de encontrar esas conversiones. Cuidado que el limpeo podría llegar. Recordad que si una debilidad tiene ese personaje de Pira y Mifra es la recovery. Y la pick es muy buena. Y la acaba matando. Es que mata una barbaridad. Y como Mix Up en el borde es buenísimo. Bueno, los towns que están lloviendo en este match. Sí, los dos jugadores se conocerán. Serán amigos o qué. Pero bueno, pero parece que se lo están pasando bien. Al menos la Palutena intentando mantener a raya esa Pira y Mifra en el borde. Pero que utiliza ese side B para salir tan bien de ahí. Como utiliza la plataforma para extender la presión sobre Palutena. Palutena no acaba de encontrarlo y hay a la sella a la que están problemas. Palutena necesita encontrar una kill rapidito. Porque ya te digo que Pira y Mifra como te extienda la ventaja vas a tener bastantes problemas. Porque pillo un poquito de rage y es que ya te mata porcentaje irrisorio. Sí, es que encima ahora los movimientos de Pyra que matan con todos. Uy, le responden muy bien con ese. F es más a Taunt, True Combo. Muy bien hecho por parte de Peuduberto. Pero le caza el landeo con ese dash attack. Papou. Que se pone 3 a 0 en el marcador. Una victoria muy sólida. Y que Peuduberto, pese a haber perdido, parece que ha disfrutado. Que al final es lo importante, ¿no? Disfrutar de las partidas y disfrutar del juego que tanto nos gusta. Super Smash Brothers. Y más en un torneo como este que hay un Robin donde vas a jugar best of luck contra muchos jugadores.